La maravillosa familia de los musicales argentinos, allí tantos artistas, tanto talento, tuvieron ayer su gran noche en el Teatro Astral, la entrega número 12 de los premios Hugo, ese gran impulso a la actividad que hace mucho tiempo vienen haciendo y sosteniendo Pablo Borlero, Ricky Pashkus y bueno, por supuesto que una gran noche para premiar todo el talento tuvo un gran ganador que fue el musical Come From Away, el musical que viene con el comandado por Carla Calabrese, hay que decir, un musical que habla mucho sobre la esperanza, un mensaje esperanzador, solidario. Una gran noche, hubo una muy buena distinción también para los infantiles, para los musicales como Midón Imaginario y El Parador y ahí bueno, ya decimos premios Hugo, es Hugo, Hugo Midón y por supuesto que Carlos Gianni, su compañero de aventuras también fue distinguido en esta noche. Aníbal Pachano con todo lo que es la factura técnica, Drácula, un musical ya bueno, que tiene tanto tiempo, tanto recorrido, tantas temporadas, que le dio el premio a Juan Rodó, a Mahler, a Josefina Scaglione, bueno, distintos premios y un momento muy emotivo también para recordar a los técnicos, como fue el momento de darle una plaqueta al negro, si hay que decirlo, ahora cito el negro Cortés, quien nos recibe siempre con tanto cariño en el Teatro Maipo, que por supuesto, bueno, ahí lo vemos y fue un momento muy, pero muy emotivo. Toda la sala de pie para abrazarlo a él, para aplaudirlo y también a la vez extender ese aplauso al cielo, a Lino Patala. Nos entregaron los premios Hugo, gran ganador, Come From Away, dirigido por Carla Calabrese y allí estuvimos. Sí, estoy súper contenta, la verdad, muy emocionada. Este premio de dirección es para todos los rubros de dirección, vocal, musical, coreográfica, de vestuario, de escenografía, para todos, porque realmente es un musical muy grande y solamente se hace entre todos. Asombrado y muy contento, emocionadísimo y agradecido por poder estar compartiendo realmente esta experiencia en el Maipo con un elenco maravilloso, con un equipo de producción, de dirección fabuloso. Es un sueño, la verdad, es un placer. Sí, estamos muy contentos con la obra, con lo que está generando en la gente y con el mensaje que tiene, que es como muy importante sobre todo en este momento, así que contentísimo. Todos juntos, es solidaridad pura. Totalmente, solidaridad y esperanza. Y a la vez también es divertida, porque cuenta una historia que es real, pero que está contada desde otra mirada y bueno, eso lo hace como un combo muy interesante. Un trabajo muy, muy profundo que hemos hecho tanto para Midón Imaginario como para Lejano Resplandor de Luna, así que, no sé, estoy feliz. Disfrutalo, porque son los premios Hugo y es Hugo. Pero totalmente, totalmente, gracias. Mucha alegría, mucho orgullo de que sea nacional, de que sea argentino, de que sean nuestras letras, nuestra música y de ser parte de esto, que es un fenómeno, ¿no? Drácula es un fenómeno. Tuve el lujo de ser Mina para los 25 años y Lucy para los 30, hermoso. Una despedida por un rato de los musicales, preciosa. La verdad que no lo puedo creer, estoy muy emocionada. Bueno, gracias Pau, gracias a todos los directores, a todo el elenco, que sin ellas no sería nada. ¿Qué son los musicales para vos? Para mí es amor, pasión y nada. La música que yo intento es que tenga mucha variedad, como los chicos tienen tanta variedad, que tenga mucho cambio, que tenga mucho juego, porque los chicos tienen mucho juego, pero a la vez que tenga mucha emoción y mucha profundidad, porque los chicos son seres muy profundos y muy emotivos. ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos!